Cuidadito, cuidadito, cuidadito Me vas a matar de un justo y no es justo Porque yo sufro del corazón Cuidadito, cuidadito, cuidadito No vuelvas a repetirme ni a decirme Yo he matado nuestra pasión Como te quiero yo Nadie podrá quererte Como te beso yo Nadie podrá besarte Porque al quererte, porque al besarte Me quedo siempre sin respiración Cuidadito, cuidadito, cuidadito Me vas a matar de un susto y no es justo Porque yo sufro del corazón Ahora Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Porque yo sufro del corazón Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Porque yo sufro del corazón Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Porque yo sufro del corazón Porque yo sufro del corazón Porque yo sufro del corazón Cuidadito, cuidadito, cuidadito 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 Gracias por ver el video.